Después del Bajo Cauca antioqueño, el nordeste de Antioquia se convirtió en una de las regiones del departamento de mayor atención para las autoridades. Solo en el 2019 en esta zona se presentaron 143 homicidios, un 40% más comparado con las cifras del 2018. Sin contar los municipios que pertenecen al Urabá y el Magdalena Medio Antioqueño, Antioquia cerró el año 2019 con 1.203 homicidios, un 4% menos que los casos registrados durante el año 2018. De 13% que hubo en el 2018 en el 2019, aumentamos al 22% de esclarecimiento de casos de homicidio, para un total de 264 casos. El 10% de los homicidios registrados en la región los aportó la subregión del nordeste, donde a diferencia de subregiones como el Bajo Cauca, el suroeste y el oriente antioqueño, las cifras aumentaron hasta en un 40%. Entendemos que la delincuencia, los grupos delincuenciales se transforman, ellos se ajustan de acuerdo a las actividades operativas que realiza la fuerza pública en general, en coordinación con las demás instituciones. Entre tanto, durante el 2019, la policía capturó en la misma jurisdicción a un total de 10.766 personas, 2.640 de las cuales fueron capturadas mediante orden judicial.